¿Qué es Platos Tradicionales? Platos Tradicionales es una de las plantas de producción de platos preparados más modernos de Europa. Consciente de la importancia de disponer de unas equipaciones tecnológicas en la industria actual. Ellos están ubicados en Buñol, en 30.000 metros cuadrados de superficie, producen 20.000 toneladas de producto al año. Nos conocimos tras una visita realizada para demostrar las capacidades de nuestro sistema de iluminación inteligente Digital Numens. Y lanzamos una zona de cámaras como demostración con nuestro hardware Trial Pack que permite crear una red Wi-Fi Zigbee con este objeto. Analizaron los resultados y fue determinante ver los ahorros, es más, justificaba nuevas inversiones en esta tecnología. Se pudieron crear zonas para cada cámara y tipo de uso, sin necesidad de cablear, para emitir dónde, cuándo y con la intensidad necesaria. Pero no nos quedamos en la iluminación. Convertimos las luminarias en una red vallada de transmisión de datos de todo tipo de sensores, generando avisos y alarmas de los mismos a nuestro software Sideworks. Con aplicaciones diseñadas para volcar estos datos en cualquier sistema de gestión industrial. Hemos ayudado en la reducción de consumo energético y nos ha permitido ser un elemento más de la eficiencia con la que Platos Tradicionales ha dirigido su crecimiento.